Mi calle y un perra allá en medio Se encuentra a ver beber el tren saluda desde abajo Con un silbo de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo del central el emperado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama grito de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretará, me preocupa hacer tus refíos Cambiaste de saco, un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si prendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondita lo que fuimos El tiempo está después La calle un perra allá en medio Se encuentra a ver beber el tren saluda desde abajo Con un silbo de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo del central el emperado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama grito de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo Cambiaste de saco, un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondita lo que fuimos Que no hay ningún atracadero